Traumjob, Traumleben, Im Paradiso Trabajo de ensueño, vida de ensueño en el paraíso O desde tu casa, como gestor de contenido y operador de internet Para la fundación George Groh, el movimiento futuro integral Se estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo Se elevaban los espíritus, se desmayaban las mujeres y se creaban dioses No está mal para pasar una velada, ¿eh? Buscar, buscar y encontrar, tengo que hacer más, tengo que ser más Quiero que encuentren su propio camino, atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase Escapen, voy a hacerlo Gracias a las numerosas y generosas donaciones Y a los patrocinadores como visión de futuro Que nos apoyaron generosamente en nuestras oficinas centrales En Costa Rica, Nicaragua, India, Los Ángeles, Hungría, Austria y Ciudad de México Se buscan a otros 70 operadores de internet como representantes para la fundación Para fortalecer nuestro equipo para el movimiento del futuro integral Para muchos es el trabajo de sus sueños y una vida en el paraíso Vinculado a una actitud cosmopolita No estamos arriesgados estacionarios, no somos patriotas No somos ni de izquierda ni de derecha Somos cosmopolitas Eso significa que nos gusta viajar alrededor del mundo Y permanecer en el sitio por más tiempo Mientras representamos a la fundación online Disfrutamos de las ventajas y diversidad de cada país Profundizamos más y más en el concepto Cosmos, orden, destino, misterio, evolución, espiritualidad La gran IA, inteligencia artificial La fundación mantiene 12 sedes en 3 continentes Nosotros, como operadores de internet y gestores de contenido Podemos viajar de un destino a otro como queramos Impulsamos nuestro crecimiento y el crecimiento del mundo de manera integral Y también todo el mundo ¡Hola a todos! Este es un maravilloso día y gracias a mi querido amigo George Groh pensé que hice este video aquí porque este es un gran momento y ha sido muy útil, parte de la fundación de George Groh Ahora, si eres nuevo a esto y no te conocen lo que la fundación de George Groh checka esto, hay un link web donde puedes obtener información que básicamente te ayudan a salir de tu vida Si tú tienes un trabajo, un 9 a 5 que puedes ir a trabajar un tiempo de duración, un tiempo de duración y unas horas y algo así Si tú decides que no quieres eso y tú quieres que solo viera una vida más allá y tal vez que quieras cambiar a lugar como yo movedo de Austria aquí a L.A. Entonces, este es lo que George Groh te ayuda a hacer. Hay libros que puedes aprender mucho y hacer seminarios y hacer un montón de ofras que te ayudan a hacer Y eso es con unos ingresos superiores. Hablas español, alemán o inglés, entonces este trabajo es perfecto para ti. Si has o quieres desarrollar su lenguaje para un público objetivo, todos pueden beneficiarse de nuestro contenido integral. El trabajo de tus sueños en el paraíso o desde tu casa, si has desarrollado tu estilo, si sabes usar las redes sociales razonablemente y cómo llegar a las personas de su estilo de vida, cómo informas sobre eventos, sobre actividades, sobre valores integrales y sobre nuestra cultura complementaria y el desarrollo de una vida más allá de lo convencional. La desintoxicación del cuerpo, mente y alma. Eso cubre aproximadamente nuestro perfil. Otros requisitos. Te gusta el contacto con la gente. Estás motivado y conoces los valores reales de la fundación. Ya sabes por qué late tu corazón. Conoces sus objetivos ideales. Es obligatorio leer al menos cuatro libros de la vida disponibles en Amazon. Cuatro libros de tu elección para informarte sobre nuestro contenido. Entonces enviamos tu solicitud y mantendremos una breve conversación telefónica para ver si estás informado. Entonces, nada se interpondrá en el camino hacia el trabajo de tus sueños y hacia una vida en el paradiso o donde quieras. Entonces, desde el corazón tienes opciones. Puedes vivir la vida que quieras. Puedes ser libre. Ya sabes, respira y empieza con calma. Mira los recursos que le interesan y si quieres seguir el camino, comience. Siempre puedes volver al esquema. Adivina qué. No hay nada que puedas perder. Así que échale un vestazo. Nos vemos allí. Adiós. Our highly trained faculty educate our young outcasts on a wide range of subjects. Everything from... Werewolf reproduction? No es una batalla, una guerra. Las víctimas podrían ser tus corazones. Por primera vez en toda mi vida, sé lo que quiero hacer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles, pero la poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Qué bonita. ¿Qué bonita? Gracias por ver el video.